El día de hoy vamos a jugar los juegos más populares de Pou Desde sobrevivir a un Pou malvado que nos quiere comer hasta escapar de la escuela de Pou Y es por eso que he decidido acomodar a todos estos jueguitos justo aquí en estas cajitas misteriosas Así que abramos super rápido la primera Y el primer jueguito que vamos a probar es La venganza de Paulina Ay pero que bonito jueguito y que bonita casa tengo Con mi mascota Pou nueva que me acaba de llegar Mírala que bonito eres tu Pou Pero este jueguito no es de la venganza de Pou No 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 necesitamos traer aquí ahora mismo a Paulina Y para hacerlo yo les voy a enseñar un pequeño secretito Como pueden ver arriba a la derecha tenemos una misión que dice alimenta a tu Pou Vamos a hacerlo mira Pou te queremos hasta que llegue nuestra nueva mascotita Entonces te dejo por ahí abrimos un poquito el refrigerador Y vean cuanta comida tenemos Desde hamburguesas, plátanos, un sándwich podrido Este sándwich no se ve muy bonito Tiene un tentáculo que le sale por ahí Bueno comete eso Pou Te voy a dar un banano porque se que te gusta Y vamos a empezar una guerra En los comentarios me tienen que decir si ustedes son team pizza Aún así una pizzita O si ustedes son team hamburguesas Vamos a ver quien termina ganando Y lo bueno es que ya terminamos de alimentar a este Pou Está sucio tenemos que bañarlo Y aquí es donde llega Uno de los primeros pasos que tenemos que hacer Para llamar a Paulina y que esto se convierta en su venganza Ven que por aquí hay un objeto verde Que como que no existe Como que lo tenemos que craftear Pues eso se hace muy sencillo porque Primero tenemos que recoger este vasito de agua Y le echamos pues agua al vaso ¿No? Obviamente Ya que tenemos eso solamente nos falta el palito de madera Para hacer una paletita de agua Y ese palito se encuentra justo aquí En el área de jueguitos Así que agarramos el palito Y regresamos al congelador Lo ponemos ahí y pum Primer paso completado El segundo paso me van a preguntar Chuy que tienes que hacer Tenemos que utilizar este excusado Vamos a invocar a un Skibidi Toilet Y no es broma O sea no les estoy mintiendo Pero primero hay que lavar al Poucito Porque Pou me va a ayudar a que el Skibidi quiera bailar Pou, 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 yes, yes, yes Te voy a dejar por ahí Y ahora bañese, bañese Pou, bañese Tenemos la mitad de la tarea completada Tenemos que seguir por ahí tallándolo, raspándolo Creo que con esto ya queda limpio Si, ya quedó, bueno, más o menos limpio Oye, oye, oh, oh, gira, gira Se acaba de hacer un trompo Ok, tú quédate ahí Pou Yo voy a traer La cosa para invocar Skibidi Toilets Que justo se encuentra aquí En esta estantería Hacemos de Team Marine De doping, wey Pum, aquí está Es esta cosita Esto de aquí es una cámara Y a los Skibidi Toilets No les gusta nada Los Cameraman Ponemos la cámara por aquí En el excusado La tenemos que meter ahí Ahí No, no Se acaba de salir un Skibidi No me lo creo Pero por qué se ve tan feo Mira lo que le pasa en los ojos Está horripilantemente feo Pou, pelea ¿Quién ganará? Pou Un Skibidi calvo Toma Aviéntalo Pou, otro golpe Otro golpe Pou contra Skibidi Me está dando una llave Ok Vamos a agarrar esa llave Gracias Skibidi Y continuemos cuidando al Poucito Le damos la poción Dije que te damos la poción Ahí está Y ahora Lo único que quiere es jugar Y le vamos a cumplir Esas ganitas de jugar Toma Pou Atrapa la pelota Uy Salió rebotando por todos lados Aquí está Toma Pou Agarra la Pou Salió rebotando otra vez No sé por qué a Pou le gusta jugar con la pelota Si no tiene ni brazos ni piernas O sea Solamente se la estamos aventando Y golpeando Oh Se acaba de cansar Perfecto Esto es lo que teníamos que hacer Ya que Pou Este cansadito Tenemos que llevarlo Aquí a su camita Dije que a tu cama Pou Ponte bien Ahí está Tiene que estar en su camita Y En lugar de nosotros Irnos a dormir Amigos No, no, no Lo que vamos a hacer es Abrir este candado Con la llave Que nos dio el Skibidi Del baño Entonces Abrimos esto Amigos Y tenemos Una caña de pescar Que nos va a servir Próximamente Tranquilos Y bueno También Marcamos aquí Por una pizzita Todos quieren una pizza ¿No? Vamos A mimir Buenas noches Pou Te apago la luz Y pasemos Al día número 2 En este día Llega Nuestra nueva mascota Porque están tocando la puerta Le hacen Toc, 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 toc A ver quién es Es nada más Y nada menos Que Una pizza Vamos Me trajeron una pizza Pero no Pero no me debían De traer a Paulina Hola Y Paulina Bueno Vamos a abrir la puerta Aquí Aquí ya está Paulina Hola ¿Quién? Oh Sí Aquí está Paulina Amigos Vamos Ya llegó Ustedes a cuál prefieren Prefieren ese Pou Feo A una Paulina Yo obviamente Me quedo con una Paulina Toda la vida Lo malo es que Esta de aquí Luego se va a convertir En algo muy feo En algo muy horripilante Vente Pousito Ahora tengo que alimentarlos A los dos Me van a dejar Sin nada de comida En el refrigerador Banano para Paulina Porque es amarilla Manzana para Pou Porque es Pou Tienes que comer saludable Abre la boquita Un hot dog Para Paulina Ya no me queda comida En el refrigerador Manzana también para ti Debes de comer Equilibradamente los dos Y ya no deberían De pedirme más comida Con esto Debemos de acabar Y nuestra nueva misión Es ir a comprar Más suministros Vamos por más frutita Adiós mascotas No se peleen mucho Eh Pórtense bien Me voy A comprar afuera Y Ay no Que acaba No 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 Pero ¿Por qué está así Pou? Ey ¿Qué te ocurrió? Solamente fui a comprar Un poquito de comidita ¿Qué le pasó a mi casa? Oye ¿Por qué mi casa Ahora está llena De telarañas? ¿Qué es esto? Esto lo hizo Paulina ¿Verdad? ¿Dónde estás Paulina? Ah Está ahí Me voy Me voy Me voy Oye Paulina ¿Por qué hiciste esto? Ahora se convirtió En toda una araña Que va en mi techo Nuestra nueva misión Agarrar el pescado Listo Lo tenemos Y aviento el pescado Por allá Aventamos también la pizza Justo ahí Y debería de faltar Algo para curar a Pou ¿Dónde está Paulina? Ok Ya la vi Ya la vi Ya la vi Tengo que correr Dame pizza Corre 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 Listo Estamos en el baño Aquí Vendas Bien Ya tenemos absolutamente todo Lo malo Es que Paulina Nos está campeando Paulina Aléjate No nos campees Prohibido campear Ok Vino para este lado Ahora yo corro Corre Corre Con todo lo que tienes Corre 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 Listo Ok Creo que desde aquí Ya puedo agarrar todo Toma Pou Unas vendas Perfecto Paulina está ahí lejos Te doy también la pizzita Toma la pizza Y el pescadito Para ti Con eso Deberíamos de completar esto Pou Ahora se come a Paulina Y nos hemos pasado La venganza de Paulina Si Podemos ir al siguiente juego popular Si se dieron cuenta Por aquí abajo Tenemos Dos cajas De diferente color Y es que aquí atrás Se encuentran Los super mejores Juegos de Paul Los más populares Ya casi Estamos llegando A una de estas Sigamos con las amarillitas De aquí arriba Y ahora Es el turno De Los backrooms De Paul Pero este Paul Se ve muy feo Aquí empieza Nuestra aventura Solamente Tenemos Una oportunidad Las flechas Me dicen Que tengo que ir aquí Tengo que entrar A los backrooms Dominados Por nuevas entidades Conocidas como Pous Muy bien Ya estoy aquí dentro Vamos a... ¡Pou! 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 ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¡Me va a comer! ¡Es muy rápido! ¡Es muy rápido! ¡Ayuda! ¡Me cago! ¡Me ha comido! ¡Amigos! ¡Ese Pou Era demasiado peligroso! Tendremos que optar Por una nueva estrategia Voy a convertirme En uno de ellos Así voy a ir camuflajeado Si yo Me convierto en un Pou Ahora Pou No va a saber Que yo soy Chuy Y no me va a querer comer Porque eso sería Canibalismo Pou debe de estar Por la derecha ¡Ay no! Ya viene Ya viene Ya viene Es que viene rapidísimo ¡Viene muy rápido! ¡Yo no puedo correr! ¡Mira! ¡Se quedó trabado! ¡Muy bien! Aprovecha Chuy Aprovecha y corre Aprovecha y corre Eres un Pou Y aún así Me quiere comer ¿Eh? No me lo creo Esto es canibalismo Puro y duro ¡Me va a atrapar! Y además aquí no hay nada Estos backrooms Están vacíos ¿Qué tengo que encontrar? ¡No Pou! ¡No me comas! ¡Por favor! ¡No! ¡No vengas a por mí! Soy un pequeño Poucita ¡No Pou! ¡Pou! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me hagas esto! ¡Pou! ¡No! ¡No! ¡Uf! Estos backrooms Son más difíciles De lo que yo pensaba Tendré que optar Por la transformación Suprema de Pou Me voy a convertir En el Pou más grande Vámonos de aquí Antes éramos El Pou chiquito Pero mira Si ahora somos grandotes Vamos más rápido Este Pou no nos puede alcanzar Ahora sí Éramos chiquitos Y por ende Caminábamos más lento Ahora que somos grandes Tenemos más velocidad Y jamás nos va a tocar La espalda ese Pou Ya no nos va a poder comer Ahora sí Vamos a explorar esto Súper bien Como se debe Encontremos la zona secreta Sobre que esté ocultando El Pou por aquí Mira Aquí cambió el piso ¿Eh? No sé qué va a haber De este lado Pero el piso cambia ¿Será que la salida De los backrooms Está por ahí? Sería muy bueno Encontrarla Mira Por acá también El piso cambia de color Ok Parece ser que Vamos en buena dirección O tal vez Todo esto Sea un laberinto Sin salida Pou Aquí no hay salida Espérate Déjame me regreso El Pou no viene por aquí No Pou no viene Pou ya no me quiere comer Creo que ya ha comido demasiado Debería ponerse en dieta Está un poquito gordito Debería de comer más frutas Vegetales y verduras La verdad Vamos Mira Por aquí al fondo Esta parte Yo no la he explorado Quiero ver si encontramos Cositas nuevas Por aquí Acabo de entrar a otro callejo Sin salida Vamos De regreso Quiero revisar Toda esta área Están en la derecha Aquí Otro callejón Sin salida No Pou Pou Alcanzo 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 Muy bien Alcanzo 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 Mira por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Callejón sin salida Estos Ballrooms Son una De ahí El policía Pou Pou Estás todo gordito Estás todo gordito Me voy a escapar Acuérdate de mí Voy a querer Venganza Muy bien ¿Cómo podemos Escapar de esta celda? Creo que Brincando aquí En Paulina Uy casi me sale Mira si brincamos De aquí No No puedo llegar Voy a subir A donde está ese tipo Que se sube Justo por aquí Vamos por este Vamos justo por aquí Como decía Y sigamos Estas tuberías Corre Corre Ahora le damos A la ventanilla La ventilación Agua ¿Cómo que agua? ¿Por qué hay unas popows aquí? ¿Por qué hay popows del popow? Cuidado Vamos a avanzar ¿Qué? Hay minas Ok Cuidado No quiero que estas minas Me exploten Esta prisión es de máxima seguridad Le damos al botón Y ¿Qué? Eso se va abriendo Pero creo que puedo pasar por aquí Caminando ¿No? No tengo que darle Ni siquiera al botón Porque por aquí hay una tubería Uy cuidado Rayos láseres ¿Pasa? Bien Bien Pasamos Pasamos Vamos hasta abajo Ahora sí Ya estamos En donde está el policía Pou Vamos a darnos prisa Y tenemos que correr Corre 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 Antes de que me atrape Brinca 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 Me atrapó Oye Escapar de esta prisión Es más difícil de lo que yo pensaba La verdad Corre Corre Rápido 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 Antes de que me atrape Bien 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 Él va muy lento en las escaleras Pero me está siguiendo Ahora es por aquí Uf Aquí ya no me atrapa Míralo 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 Se cayó Se va a ir ahora a perseguir a otro lado Uh Pero si aquí abajo está el coche Ese lo utilizamos en la venganza de Pou Ese mismo Bueno Vamos por aquí arriba Y Brinca Bien Perfecto Perfecto Brinca Brinca Vamos Vamos Brinca Si Si Estamos No Le Le tenía que dar ese botón De ahí Le damos al botón Y me va a atrapar Listo amigos Ya le di al botón Uh Fue muy complicado Pero listo Esto ya se abrió Y nos debe de llevar Hacia una nueva parte De la prisión Nos lleva a los baños Hacemos aquí un poquito De pipí ¿Soy yo? Está muy grande esto de la pipí Hasta parecería para tomar agua Imagínate que pongas tu boca ahí Ay no Ok Abrimos esto Y toca Aprenderla de chambear Porque tenemos que Escavar Escava Escava Vamos para abajo Hasta el fondo No Pare Sigue Sigue ¿Qué es esto? ¿Por qué hay ballenas en la lava? Creo que esto se lo imaginó el Pou Y se está imaginando cosas súper raras Estas cosas son súper raras Esto es la imaginación Estamos adentro de la cabeza de Pou Cuidado aquí Como No 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 La lava No 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 puedo avanzar Se hay lava Cuidado Se rompe la madera Ay se rompe Uf No me dio tiempo a pasar Madera Necesito que te vuelvas a unir Y llego a la hora de brincar No Venga Esta prisión es más complicada de lo que pensaba Y luego encima ¿Por qué esto? Ah Otra vez Esto es muy difícil Escapar de la prisión de Pou Es una tarea imposible Quiero que ustedes lo intenten Y me digan si alguno pudo llegar hasta el final Vamos con el siguiente juego Ya solamente nos quedan dos jueguitos Vamos con la cajita amarilla Y esto se llama Escapa del área 51 de Pou Cuidado Que los Pou se han vuelto malvados Debemos de eliminarlos a todos Salten muchachos Salten Tenemos que entrar al área 51 Y estamos equipados con una pistola Para acabar con todos ellos Mira, mira Están justo allá al fondo Tenemos que dispararles a esos Pou Quieren conquistar el planeta tierra Ese Pou tiene un bigote Dispárale Dispárale Toma, 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 toma Toma Mira ahí hay otro Pou Toma bien Lo hemos vencido amigos Hemos vencido a uno de esos Pous Lo malo es que toda esta zona está llena de Pous Mira, por allá tenemos otro Pou Vamos, vamos Dispárale Está comiendo No, se comió a nuestro amigo Se comió a Tocino Pobre Tocino Oh, nos encierran amigos Abran dos No queremos estar aquí encerrados Alguien por favor Abra, abra la puertecita Por favor Un Pou de otro color Ese Pou es rojo Bien Le ganamos, le ganamos Lo eliminamos Un Pou emo No me lo creo Aquí hay muchas variaciones de Pous Por favor Alguien de fuera Solicito ayuda Tenemos que salir Abran esta puerta Vamos a caer ante los Pous Y nos quedamos Oh, un Pou verde Digo, azul Lo hemos vencido Soy daltónico Un Pou negro No Este es el Pou Es rapidísimo Es el Pou X Toma Pou X Toma Bien, bien, bien Pero creo que nos quedamos aquí atrapados para siempre El cristal no se rompe tampoco Vamos a tener que aplicar una estrategia llamada Reiniciar a nuestro personaje Reaparecemos Y no hay ningún problema Porque bajamos Que vuelvan los Pous Ya no vamos a explorar el área de la izquierda En lugar de ir por la izquierda Vamos a ir mejor por... Oh, me dieron otro arma, una escopeta Toma, 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 toma Bien Cada vez que matas muchos Pous Vas mejorando de armas Oh, este Pou tiene... Ese Pou tiene los ojos así Ayúdenme Muchachos Ayúdenme Ayúdenme No cae Este Pou no cae Amigos Necesito ayuda urgente con el Pou de ojos blancos Ayuda Alguien por favor Ayúdeme Ayúdeme contra ese Pou Es que mira Le meto puros escopetazos Y no Me quiere comer solo a mí Me quiere comer solo a mí Esta área 51 Es muy difícil de sobrevivir, eh No, no cae, eh Por más que le disparo No cae Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Uh No, me encerré con él Muriste Creo que este lugar Es muy chiquito, eh Porque aquí tenemos unas pequeñas como salitas Luego Del otro lado También hay otras salitas iguales Sí, ¿verdad? Oh, hola Pou con bigote ¿Qué hace aquí un Pou con bigote? Denle al Pou con bigote Ayuda Bien, bien Pou con bigote derrotado Puede ser que por este lado de la derecha sea diferente Uh Sí Por aquí tenemos otras cosas Hola, hola ¿Por aquí qué tenemos? Estoy viendo un Pou con piernas y brazos ahí Me da mucho miedo Nos estamos adentrando al nido de los Pou Cuidado Mira, ahí está el Pou Es rapidísimo Es rapidísimo Es rapidísimo este Pou con brazos y piernas Dale, 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 dale Le estoy dando con todo lo que tengo Le estoy dando pum en toda la cara Puros escopetazos Puros escopetazos Bien, bien Lo vencimos, lo vencimos, lo vencimos Podemos ahora sí avanzar esta zona Y aquí hay dos Pou Que los vencemos rapidísimo Es más, ni siquiera les voy a disparar Fuera de orden ¿Cómo que fuera de orden? ¡No! Apareció el de los brazos Ah, Pou ¡No! ¡No, no tengo para dónde escapar! ¡No! Salir también del área 51 es muy difícil ¡No! Me va a comer el Pou con brazos Este juego me encanta Hay un montón de Pou diferentes Señores y señoras Niños y niñas Hemos llegado a la última cajita super misteriosa Uno de los mejores juegos que tiene Pou Espero les guste Porque este jueguito se llama La venganza de Pou 2 La pesadilla Y este jueguito empieza justo aquí Con muchas fotos de Pou raros, eh Tenemos a un Pou que pro Tenemos aquí un Pou que está super enfermo Pero lo más raro de todo son estos Pou de aquí Tenemos un Pou gato que está comiendo whiskas Y tenemos un Pou perro Que ni siquiera está comiendo comida de animales Está tomando un refresco Bueno, vamos por aquí amigos Abrimos la puerta Y hemos entrado oficialmente al jueguito ¿Qué tenemos que hacer? No lo sé Pero vamos a descubrirlo Tenemos una llave en nuestras manos Por lo cual Ay, ven ese de allá al fondo Creo que eso es Pou Por lo cual con esta llave tendríamos Que encontrar la salida ¡Dios mío! ¿Cómo viene? Tiene los ojos ahí iluminados Corre chui, corre chui, corre chui Creo que tenemos que ir agarrando estas herramientas ¿Verdad? No, no puede agarrar esa herramienta Yo voy a correr, yo voy a correr, yo voy a correr Corre chui, corre chui Vamos a descubrir primero Que hay por aquí en esta zona ¿No? Nos vamos familiarizando un poquito con el entorno Y luego Ya Y luego ya vamos viendo Cómo sobrevivimos a ellos Corre chui, corre chui Vamos a entrar aquí A la derecha Hemos llegado al dormitorio de Pou Aquí es donde duermen todos Míralos Hay un Pou dormido Dormido Todos están aquí mimidísimos Igual y estos son los hijos de Pou No lo sé Y aquí hay un pana Que me dice Rosa a la derecha Esta es una contraseña Ok, lo voy a recordar Vamos al área que está justo aquí enfrente Uy, casi me come ese Pou, eh Por no fijarme del otro lado Aquí tenemos el área de comida Y a los Pous al parecer le encantan la pizza, eh Comen mucha pizza de pepperoni Yum, yum, qué sabrosa ¿Qué hay por aquí? ¿Habrá algún código secreto que tenga que poner? Dice comida ¿Será que los códigos son una contraseña? ¿Los colores? No lo sé, eh Porque ya llevamos rosa y verde Y aquí al fondo hay una puerta Creo que sí, eh Creo que esto va por códigos Aquí tenemos la escuela de los Pous Y... Ok Cuatro azul Cuidadito, gente Cuatro azul Y enseñan aquí clases de el Pou mafioso Vamos a la otra salita Que es esta roja Que está un poquito oscura Eso sí No te voy a mentir Y es un pequeño laberinto De este lado no hay nada Y del otro lado A ver qué encontramos Debe de haber algún número Sí Seis en rojo Anoten Cuatro azul Seis en rojo Y vamos a la puerta ahora Vamos a ver de qué se trataba La bonita puerta Que puede ser la salida Como puede ser no la salida ¡La llave! Dice la llave que estaba justo allá al fondo Que no agarré Y de este lado también hay otra Otra Sí, otra que tenemos que hacer No Tengo que regresar hasta la llave inglesa Deseenme suerte en lo que voy allá ¡Listo! ¡Ya tengo la llave en mis manos! ¡Vamos! ¡Oh! Aquí se ponen los códigos Mira Ahora todo hace sentido Pero como yo sé ¿Qué número va aquí? Cuatro, cuatro, cinco Uno, dos, doce Veinticuatro Debe de haber un código Para poder escapar Y mira También por aquí Por aquí debe de haber ¡Oh no! Esto es un pasadizo Ok, ok, ok Pues vamos a avanzar por aquí Es un camino con lava Pero no importa Nosotros vamos esquivando Absolutamente todo Porque no le tenemos miedo a nada No le tenemos miedo Ni a la mismísima muerte Muy bien Hacemos parkourcito por aquí ¡Opa! ¿Qué brinco? ¡Opa! Otro brinco más Muy bien Perfecto Chuy Estás brincando como todo en Trigar Otro brinco más Y ¡Hala! Pero ¿Cuánto parkour tenemos que hacer aquí? ¿Qué nos estará escondiendo el Pou malvado, eh? ¿Qué quiere que no encontremos? Se me hace muy raro Que guarde tantas cosas aquí Con tanta seguridad Mientras nosotros no caigamos Todo va perfecto Hacemos el parkour a la perfección Y esto está empezando a dar la vuelta aquí por otro lado Que no me está gustando mucho Brinca Brinca ¿Sabes qué es lo malo de estos cubos? Están muy oscuros Que no veo ni siquiera dónde tengo que brincar Igual y eso es lo complicado de este nivel Muy bien Allá estoy viendo algo blanco Creo que tenemos que llegar justo ahí Ya te falta súper poquito Ya estamos a nada de tocar esto Bien, 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 bien Trepa, 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 trepa No me... No, más parkour aquí En serio Estamos locos Vamos Pou Ya no retes mis habilidades de parkour Tú ya sabes que yo soy el parkourista supremo Listo Llegamos, amigos Llegamos, 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 llegamos Que esto continúa Que esto continúa Gente, cuidado, cuidado Y allá al fondo hay No Aquí tenía que traer la llave Y justo la tengo Vean Es esta llave ¿Será que esto es para escapar? Puede ser la salida Sí La puerta se abrió Creo que es la salida Creo que... Hay dos puertas Espérate ¿Voy por aquí? ¿Hola? Aquí No, no es por aquí Es por el otro lado Pensé que era justo por esa... ¡Ay! Casi me caigo Bien, brinco, brinco Brinco, brinco Brinco Y aquí hay otra puerta Tenemos la llave en nuestras manos Abrimos Y seguimos saliendo ¿Sobreviviste al capítulo 2 de Bow Revenge? ¿Qué? Este va a ser el final Y ahora me regresa ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Qué? Amigos Esto no era el final Me llevó a otro lado Me llevó ahora con una araña malvada Eh... Y un ángel ¿Pero qué está ocurriendo aquí? No estoy entendiendo nada Bueno Yo voy a avanzar por este sitio Y... Que me de... Que me sorprendan los... Mira ¡Una araña! ¡Aquí hay una araña, Pou! ¡No sé en dónde me he metido! ¡Está súper feo esto! ¡Y me come! ¿Qué? Y hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy Si quieren que continúe probando más juegos populares de Pou Todos dejen un like y suscríbanse al canal Mientras por aquí te aparecen otros videos que te van a encantar ¡Tú pícale!